Sombra que me falla Y ardiendo amor Con tu ternura y tu apreción Desasombra lindo y odista Vierta tus ojos luz de ventura Luz que ilumine mi corazón No sabes que sufrí y lloro Cuando te ausentas Líbrate el alma Porque te quiero Porque te adoro Porque mi alma está muy fiel Cuando te ande jamás Llorando te va Lluido en la sombra Más está mi alma Cuando te ausentas Llorando te va Siempre llorando Más está mi alma Llorando te va 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 D zeg Más está mi alma Vierta te va Llorando te va Llorando te va Que ba Ba que Tien再 Llorando te va Llorando te va Llorando te va Llorando te va Gracias por ver el video